Hola, así es como ir a la junta. Tienes que ir a este sitio de web y asegúrate que lo escribas correctamente. Es meet.google.com. Vas a poner esto arriba. Abre otro tab así y ponerlo. Meet.google.com y presiona Enter. Debes llegar a esta página. Si no llegas a esta página, significa que no escribiste correctamente y tienes que tratarlo otra vez. Después vas a hacer click en join or start a meeting. De hecho, el tuyo es diferente. Hay un dibujo aquí de un teclador y dice usa código. Hacer click aquí, el tuyo va a decir usa código, use a classroom code y va a tener un teclador. Hacer click, pon el código. El código es 107NAP. Todo junto sin mayúsculas y sin espacios. Son 107NAP. Así. Te queda que escribas correctamente. Después presiona continue. Estarás así. Y puedes ver las otras personas que ya están y tienes que presionar join now. Ok. Así es como vas a llegar a la junta. Solo sirve si la maestra llegue primero. Pues que no entres la junta hasta tu tiempo de juntar. Ok. Si un paso no sirve, probablemente tienes que chequear lo que escribiste. Si escribiste la correcta como enlace, meet.google.com y si tienes el correcto código. También cuando presiones esto, probablemente vas a ver una caja que aparece aquí que dice Meet. Meet quiere usar tu cámara y tienes que decir allow. So, sí, puedes usar mi cámara. Mira aquí. Muy importante. ¿Ves este? Es como un videocámara. Mira el tuyo. Si tiene roja X, significa que tu computadora que tu computadora esté bloqueando tu cámara. Permiso. Tienes que chequear que este no tiene X. Ok. Y si tu computadora te pregunta, quieres usar la cámara, tienes que presionar allow. Allow significa permite. Ok. So, trátalo el tiempo de tu junta y toma tu tiempo para hacerlo correctamente. Ok. Y nos vemos en las juntas.